Este acto que van a hacer hoy, recordándolo a mi hijo Alejandro, al segundo de mis hijos, Alejandro Martín Almeida, que tenía 20 años cuando lo desaparecen y trabajaba acá, en el Instituto Geográfico, en su momento militar, ahora Instituto Geográfico Nacional. Realmente, bueno, con Fabiano todos estamos con una emoción muy grande, porque bueno, acá pisó Alejandro, no lo desaparecen de acá, pero hasta último momento trabajó, y el hecho de que el Ministro de Defensa haya decidido recordarlo con una placa, es la prueba, una vez más, que hay un Estado presente, un Estado que tomó a los derechos humanos como política de Estado, o sea, nuestro querido Presidente Néstor Kirchner, y está rodeado, bueno, de mis nietos, de tanta gente querida, los amigos de Alejandro que se van acercando, es muy importante, porque es hacer memoria, y como en este caso es en Alejandro, pero en Alejandro a los 30.000, y eso es lo que realmente vale, así que se puede imaginar cómo estamos con Fabiana, con los chicos, con todos, mi otro hijo Jorge desde España, con su mujer, mis nietos, por supuesto, agradeciendo y estando acá también, ¿no? Hoy venimos a recordar a un compañero, pero en él, a los 30.000 desaparecidos, Alejandro Almeida trabajaba en este Instituto Geográfico Nacional ahora, y desapareció como otros tantos, entonces, por supuesto que el trabajo por la memoria y los derechos humanos no solo se refiere a esto, también hay una generación de derechos que son trabajar por la educación, por la salud, por la alimentación de los argentinos, eso también se está haciendo, pero específicamente la memoria de un pasado que no queremos repetir, porque el que olvida repite, y porque también transmitirle a nuestros jóvenes que la democracia no es un bien innato, es un trabajo, no es un producto de la naturaleza, que si estuvimos en el horror, quizás se puede volver a ese horror, entonces hay que trabajar para no volver nunca más, la sociedad ha aprendido, somos una sociedad más madura, y hablo de la sociedad en general, pero ese es un trabajo, es una planta que hay que regarla todos los días. Recordar a Alejandro Almeida, el hijo de Tati Almeida, que la verdad todos nos conmueve tanto con ese legado que nos dejó, que son sus poesías y que ya han trascendido tanto que son la memoria que nos viene sobre él, pero emocionante este acto por de ser donde es, en el Instituto Geográfico Militar, que de alguna manera es un lugar de estos lugares que hemos recuperado para nuestra democracia, y tener un homenaje, un desaparecido en este lugar, la verdad que tiene un significado muy especial, son nuestras Fuerzas Armadas que a partir de la gestión de la presidencia de Néstor y Cristina, han retomado un lugar democrático de verdad, porque hoy tenemos memoria, y sobre todo porque tenemos justicia, y porque los crímenes están siendo juzgados donde deben ser juzgados, y las nuevas fuerzas, los nuevos cuadros que ingresan a nuestras Fuerzas Armadas, ya vienen con otra formación, y por eso cumplirán el lugar que siempre han debido cumplir, que es la defensa de nuestra patria, de nuestra soberanía, y no entrometerse en cuestiones internas, de política interna, y no haciendo las barbaridades del terrorismo de Estado que desordenó y que hizo la última dictadura militar.